bienvenidos a un nuevo vídeo de gta esto es acrobacia en la costa de este es parte del nuevo dlc de gta online y tenía tantas ganas de jugarlo que lo juego con gente aleatoria en lugar de con las buenas personas de comando marca con las que lo juego siempre gracias reinaldi por tu golpeteo constante ahora me di cuenta que el logo esta por ahí pero no se donde el logo comando marca ahí, no? está el bucho? está perdido en el medio del lobo uy, 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 uy y eso que frené, y ya los vi venir Ah, ya lo voy a agarrar Uy, alguien se hizo ¿Qué haces, chico? No entendí nada ¿El tercer? ¿Alguien se debe haber ido? ¿O se quedaron todos en cualquier lado? ¿Más? ¡Ay, el de ahí! ¡No! Ahora se lea que te vienen de atrás ¡Acelera! Es que entre que te vienen 700 Y todos vienen con la idea de chocarte Ahí está, chau Ahí va, por fin ¡Sietecientos cincuenta mil ¡Ya hay puentes! ¡Uh! Me chocaste, pero no es lo suficiente ¡Ay, ay, ay! No me hagas que tiene cosas en los costados Porque si no, me hubiera cagado mal No voy a frenar tanto acá Porque si freno, me llevo a un puesto Y pierdo el lugar Ahí vamos No vi cuántas vueltas son Creo que son dos Sí Estas son las carreras que hizo Rockstar Pero yo estoy seguro que la gente va a hacer muchas carreras Creo que se puede hacer carreras Debería confirmarlo, pero ¡Ay, ay, ay! Pero creo que se puede hacer carreras En este momento estoy quinto Y no parece que estuviera cerca de llegar al cuarto lugar Pero nunca pierdo las chances de que El sexto sí me pase Ahí vamos ¡Uf! Llegamos a tocar un poco el agua Dos veces Por ahora el cuarto no la cochea Por ahora yo tampoco Por ahora yo tampoco A ver, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Ay que me rasqué! ¡Ay que me rasqué! ¡Es que se me da algo! ¿Y eso? ¿Qué fue? Dale con el tiempo que estás en el aire ¡Me recontra alcance! ¡Eso! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Está muy copado esto Pero si agarrapo mucho Me paso Así que no Por favor Tampoco te pases Lo que veo hasta ahora Es Estoy Segunda vuelta Estoy quinto Y el cuarto está Mucha diferencia mía Y el sexto Está mucha diferencia mía También 18 segundos Yo del cuarto 3 segundos El sexto De mí 14 Hay algunos ¿Sabes? ¿Sabes? Arruinar Es mi instinto Es mi instinto Por suerte Alguien más también Lo arruinó Así que Aprovecho esta oportunidad Aunque no cambió El marcador Así que me parece Que sigo quinto A pesar de que alguien Arruinó ahí Su oportunidad Bueno, yo sigo quinto 30 segundos Será el quinto El sexto De mí Yo estoy a 18 El cuarto Todavía No cambiamos mucho Las diferencias De mí Al que tengo Alcanzada ¿No? Sí se nota Que cuando estoy solo Es más aburrido No puedo improvisar Yo solo Eso Ah, me hubiera dicho Que había una cámara De acuerdo Gracias Eso Ahí va Ya terminó El primero Ahí Se ha suicidado Por lo visto Uy Ahí está ¿Eh? ¿What? Ah, bueno Bueno Igual no pasó nada Perdí un poco Porque sé que acá Pierdo mucha velocidad Pero pará Acabo de pasar a alguien ¿Qué le lleva una vuelta? A pesar de eso Sigo quinto Acabo de pasar a alguien A menos que haya quedado Muy atrás mío ¿Eh? Queda rápidamente Tengo alguien a tres Upa ¿Cómo zafé ahí? Tengo alguien a tres minutos Así que puede ser que le haya pasado Una vuelta a alguien Ahí está ¡Cuarto! ¡Vamos! Frena, frena, frena Tampoco la manquies Sí, vamos ¿Te siento amigo? Sí Cuarto Ay, alguien está atrás mío Eso no es buena señal Ya está No es nada Porque realmente Me llevan puesto Por defecto No, no, no Bueno, bueno Sí, sí, sí Lo voy a hacer por ahí Eh, yo los dejo pasar Parece algo extraño Pero prefiero perder Unos segundos al principio Y con suerte Ganar ventaja después Porque si no me chocan todo Y ya pierdo la ventaja Ahora vas a ver Que ahí adelante se matan A ver si estoy correcto Too soon, Junior No No, no pasa nada Bajo mucho Bajo mucho la velocidad La bajada Ahí está Ahí está Uno se dio vuelta No puede ser Que no tenga ni chance De pasarlo Chavo amigo Ay, 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 ay Uf Eso podría haber salido horrible Ay, ay, ay Qué te digo yo Por suerte La verdad Chavo, hay uno que se va Hay uno que casi se va El de atrás mío Llegó pero quedó re atrás Uy, los boots Los boots No boots Boots es trasero en inglés Ahí va Uy, uy, uy Se están dando con de todo Este ya lo veo Porque si lo intento pasar Me voy a ir mal Así que voy a ser cuidadoso Con este Me parece que el de atrás No llegó Sí, llegó No, no Voy a ser cuidadoso Con este Voy a salir perdiendo Porque de pasarlo Ya me di cuenta Uy, uy, uy Uff Me pasa pero cantado El quinto Me va a pasar pero cantado Me va a pasar pero cantadice Prefiero que me pases Así no Siempre lo digo Prefiero que un auto me pase A veces Que que me choque Y me termine de sacar De la carrera No Tampoco vamos a abusar Eh Yo te digo No voy a abusar Y me hago pelota Con el Mojón que viene adelante Como hubiera venido Bien un bus Acá Que acelere el auto No hubiera venido Espectacular Vamos a tomar El camino contrario Está bueno esto Está bueno Pero más que este quinto Está copado Ahí termino el primero Creo que al final está allá Ahí va el segundo Ahí va el tercero Ahí va el cuarto Y ahí voy yo Está bueno Red Ahí va el segundo ¿Vamos ¿Vamos como